¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso para Fran! Vamos a enseñar la prueba ¡No que la tiras! Cometela Mira Comeme el rabo No se ha derramado Publicidad Sublimina Si no pagan No hay publicidad Un poquito no pasa nada No se quede de naranja Naranja que está muy rica Si ya se publicidad ¿Has notado la marca todavía? Si no has notado la marca todavía Hashtag No he notado la marca todavía Estamos a tope con los Hashtag No Hashtag 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 Marian Muchos números 69, 69, 69 Creo que es el usuario Tanto 69 ahí Cago en la hostia Nos ha enviado un comentario Un video de la ruta diciendo que Somos cuatro marginados Tres No, calla Somos cuatro marginados Que no tenemos vida social Y que no vamos a quedar toda la puta vida solos Que es lo que nos merecemos Y lo que tenemos que hacer Vale En primer lugar Y te lo acaba de decir Frank No somos cuatro Somos tres Así que creo que te he equivocado de prueba Segundo Si queremos hacer lo que nosotros queremos hacer Lo hacemos Porque no nos metemos con nadie Ni grabamos Bueno Ni grabamos con a nadie Ups Y lo que queremos hacer es seguir divirtiéndonos Como habéis Como habéis Esperamos Que os habéis divertido Durante estas Tres rutas Más esta Más estas cuatro rutas Más esta que estáis viendo Más las que queden Porque quedarán Porque queda mucha tontería por hacer Y porque todavía queda mucho país por recorrer Que coño país Continente Que coño continente Mundo Queda mucho mundo por recorrer Y nosotros Mientras sigamos viviendo Vamos a seguir haciendo tontas Frank grabate Que vas a decir algo Has flipado ya de más eh Se ha metido algo Se ha metido ¡Las pupilas! ¡Quiero ver las pupilas! Que ojos más bonitos Ladrón Repetición de la jugada eh Frank Bueno Bueno Que nos vemos la semana que... Venga No Dani Diga algo Recuerda que diga Que... La semana que viene Es la penúltima ruta de la temporada O la última Ellos deciden La semana que... La semana que... Ah... Ah... Espera que me he traspado La semana que... La semana que viene Si la semana que viene La semana que viene la última o la penúltima ruta Vosotros decidís Vosotros decidís Vosotros decidís Tenéis que coger o... Tenéis que castajear Castajear Si queréis que la última ruta sea el último día de febrero Recordar Última fe... Última febrero Armodilla Última febrero Si queréis que sea la última La primera semana de marzo Y queréis una ruta más Un... Primera marzo Pero la segunda Semana de marzo Ya la última ruta por lo menos Dos semanas Vamos a hacer fotos promocionales Vídeos promocionales Canción Una canción que tenemos y la pondremos Un montaje con lo que os espere La segunda temporada Y... Cositas Dani Like y favoritos Luego... Luego dicen que nos llamamos mal Ve... Más alto que yo Bueno... Si al final voy a ser yo el criajo Muy buenas noches Buenas noches Hasta luego Arroba Fran G... Fran David Gm Francisco Gijos Music Saludos Nos vemos Leno arroba... Si no... Si no lo tocas Arroba Leno 11 400 Si no lo tocas No es lo mismo No pares No pares No pares Pero para que te sigan Si tu... Si lo pones... Si es que... Dicen... Sígueme... Pero si... Es un huevo Que no se meta con mi... Venga a la foto y ponte en tu perfis de...